Paparillo, espada, la lluvia firme Aquella ley de mañana, en mi amareces de agua Una gracia esperé en la vida, nunca se me olvidará Cuando lloró tu carita, llenaré tanto en tu amor Una gracia darte mil besos, ahora muéstrate mi amor Despierta madre, despierta, mira que amaneció Que los paparillos cantan Amaneció 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 Más de cuatrocientos años, ¿qué te sirve a descubrir? Madre de los mexicanos, de Cristo el rey a sacer. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. Despierta, madre, despierta, mira que amaneció. Ya nos va a venir hasta el final, pero no ya se me dio. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. Despierta, madre, despierta, mira que amaneció. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer. No ves morenita, si nos lo vamos a querer. No ves morenita, si nos lo vamos a querer. Ay, ya no ves morenita, si nos lo vamos a querer.